Un apagón se registró hoy a las 12.47 de la tarde en la capital y otras zonas del país, En Parama Oeste, Chiriquí, Veraguas, Los Santos y otras provincias, los comercios cerraron sus puertas, mientras que en la capital las tiendas, los supermercados y las estaciones de combustible han sido abarrotadas, aunque algunos de estos establecimientos también han sido cerrados por la falta de luz y agua, ya que debido al daño eléctrico, algunas potabilizadoras del país también se vieron afectadas. El caos vehicular también se apoderó de las calles. La empresa de transmisión eléctrica ETSA informó que están trabajando para resolver el problema que ocasionó el apagón. De acuerdo con la administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos, el apagón fue causado por un daño eléctrico ocurrido a 36 kilómetros de la estación de distribución de Llano de Sánchez, en Aguadulce, provincia de Coclé. La empresa de transmisión eléctrica informó además que la luz regresará paulatinamente en los sectores afectados, por lo que el suministro eléctrico ya se ha restablecido en algunos lugares.